¿Ya viste caricirugías? Terrible récord que rompí con la Luis Celeste, flaco. No me jodas, Puliento, ¿ya volviste a perder otra final? ¿Eh? En actividad del grupo de Inglaterra logró avanzar como líder al vencer por la mínima República Checa con gol de Sterling, pero quien fue el MVP de este día fue Luka Modric, pues de su mano y con una croata muy bien parada, y me refiero a la selección, sacaron un apasionante triunfo de 3 goles a 1 sobre Escocia, colaborando con anotación y asistencia, merecido reconocimiento para el jugador del Real Madrid, que ha sabido destacar hasta el momento en todos los compromisos de Croacia. A este paso se viene el segundo Balón de Oro. Oye mi tonto, si alguien va a volver a robar en el Balón de Oro este año, créeme que no serás tú. ¡No! Todavía con 4 partidos pendientes de la fase de grupos, hasta el momento ya son 12 selecciones las calificadas a la ronda de los octavos de final, los cuales se jugarán desde este sábado 26 de junio hasta el martes 29. En la Copa América, la selección de Argentina ha alcanzado su boleto para los cuartos de final del torneo sumándose a Brasil y Chile. La Luis Celeste no conoce la derrota desde julio del 2019 con un total de 16 partidos consecutivos sin descalabros. En el duelo ante Paraguay, Lionel Messi igualó el récord de Javier Mascherano como el futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección de Argentina con 147, agregándose el logro a la lista de ser también el máximo anotador y asistidor. La actividad del torneo sudamericano se retomará hasta mañana miércoles, cuando los duelos entre Ecuador y Perú y el Brasil contra Colombia abren el telón de la jornada 4. ¡Alto récord, nene! Ahora sí que ya soy un histórico de la Luis Celeste. ¡Claro que sí, pibe! Cuando te retires, todo el mundo te recordará por... Bueno, por este... No lo pudiste decir mejor, marranona. El momento curioso lo protagonizaron Luis Suárez y Arturo Vidal, pues al final del encuentro entre Chile y Uruguay, ambos jugadores conversaron sobre una entrada del charrúa en contra del mediocampista. Suárez comienza diciéndole a Vidal que exageró con la simulación del dolor, a lo que el chileno le respondió que no era broma, que en realidad le había pegado un patadón, pero el atacante cerró diciéndole que si él hubiera querido hacerle daño, le parte el tobillo. Al final no pasó a mayores y los dos se fueron platicando sobre lo que pasaba con sus familias. ¡Qué linda amistad! ¿Vos querés simular frente a Miche? ¿Qué sigue? ¿Que muerde a rivales? ¡Dejate de joder! Varios medios europeos indican que el Barcelona está planeando un intercambio con el Wolverhampton de Inglaterra que involucraría a Dama Traoré y Francisco Trincao. De llegar a un acuerdo, Traoré regresaría al equipo que lo vio nacer futbolísticamente y cerraría un muy buen paso con los Wolves, donde hizo duplen el ataque con el mexicano Raúl Jiménez. ¿El Barcelona recomprando canteranos por el quíntuple de lo que le costaron? No importa cuándo escuches esto. ¿Qué te digo chaval? ¡Somos un club de tradiciones muy arraigadas! En el Paris Saint Germain cada vez coquetean más con el fichaje de Sergio Ramos, jugador que según el portal de Mundo Deportivo ya esperan con los brazos abiertos en el vestuario del equipo francés. Y es que el español no solo se reencontraría con Keylor Navas, excompañero suyo con los merengues, sino que también se toparía con Neymar, futbolista con el que lleva una excelente relación desde hace años, por lo que el ambiente amigable para Ramos haría que su llegada al Parque de los Príncipes se concrete en cualquier momento. ¡Joder! ¡Qué ganas de reencontrarme con Keylor Vagas y con toda la peña del París! ¡Seguro que me recibirán con los brazos abiertos! ¡Y con las espinilleras, rodilleras y hombreras bien puestas, cara! ¡Oh, lalá! Yo creo que ni con todo eso es suficiente, pero buena suerte, chicos, porque para los uvinautas sí que ya fue suficiente información por hoy. ¡Nos vemos mañana con más Naughty Toons! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!